Música Municipio adquirió el móvil 50. Esta mañana autoridades municipales hicieron la presentación de la adquisición de una camioneta traffic, la cual significa la compra del utilitario número 50 herramientas que están a disposición en distintas áreas del municipio y que fueron destacados por el propio jefe comunal. Hemos comprado todos al contado, ninguno bajo la estructura financiera del DICI sino de otra. Los 50 vehículos que han sido adquiridos por el municipio, ninguno es para algún funcionario, sino que los 50 son para servicios públicos, para mejorar, en este caso estamos hablando de la salud, del acceso a la salud, Incendios de viviendas en ascenso. Desde el cuerpo de bomberos voluntarios mostraron preocupación sobre el acontecer que tiene que ver con el incendio de pecarias viviendas. El último sábado se produjo el fallecimiento de una mujer en un incendio ocurrido en 8 y 53. Los bomberos tienen acción durante todo el año. Sí, se están registrando muchos incendios de vivienda y principalmente de este tipo, que son viviendas precarias. Lamentablemente en alguno de los casos con víctimas fatal. Sí, efectivamente. La de este último sábado, lamentablemente, con una señora que falleció, digamos, tras el incendio que se produjo en la vivienda. Preocupados por las garrapatas. El cambio climático también impacta en esto. El doctor José Colota habló sobre los cuidados que hay que tener y confirmó que en Mercedes cada vez son más los casos de animales que lamentablemente llevan garrapatas. Garrapatas que es importante tenerlas controladas porque le puede tomar a un gato, le puede tomar a un conejo y hasta puede ser peligrosa para alguna criatura también, ¿no? No son muchos los ejemplos que puedo dar, pero en algunos casos me ha pasado de alguna mamá preocupada porque le encontraba algo al bebé y era una garrapata. Empate en el torneo Federación. Anoche, en cancha de la Liga, Defensores Juniors y Palometas igualaron 3 por 3. En un ratito, a partir de la hora 21 a 15, van a jugar también en cancha de la Liga Barrio San Martín y Vélezal. ¡Gracias!